Todos tenemos ilusiones que amenazan con echar un remiendo Todos tenemos un secreto que carcome las paredes Todos tenemos cien deseos olvidados en el monte Carmelo Todos quisimos ser valientes pero nadie nace libre y sin miedo Todos tenemos ganas de echar a volar, ganas de vivir viviendo A veces no pensar más sin descubrir con el invierno Todo lo que nos se ve, todo lo que nos quita el viento Antes del amanecer, antes de que no nos hablemos Todos tenemos relaciones acabadas porque nunca lo fueron Todos tenemos soledades vigilando cuando quieren Todos tenemos una lista interminable de penurias o celo Todos caemos nuevamente en la pereza, en el hambre y en el sueño Todos tenemos ganas de echar a volar, ganas de vivir viviendo A veces no pensar más sin descubrir con el infierno Todo lo que nos se ve, todo lo que nos quita el viento Antes del amanecer, antes de que no nos hablemos Habrá que pelear con la ansiedad cobijada dentro El día llegará improvisando cual es perfecto Dale, 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 dale... Todos tenemos ganas de echar a volar, ganas de vivir viviendo A veces no pensar más sin descubrir con el invierno Todo lo que nos se ve, todo lo que nos quita el viento Antes del amanecer, antes de que no nos hablemos Todos tenemos ganas de echar a volar, ganas de vivir viviendo A veces no pensar más, descubrir con el infierno Todo lo que nos se ve, todo lo que nos quita el viento Antes del amanecer, antes de que no nos hablemos